¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Daniel? ¿Quién le disparó? ¿Tú eres policía o qué? ¿Dónde vas? Coño, ya sé quién la mató. ¡No te vas a asesinar, tú no vas a asesinar, tú eres mi hermano! ¡Iteresa, quítate, no jodas! Piensa en tu hermanito, no vaya a ser que le pase algo. ¿Tú querías tu sueño? Ahí está, pues agárralo. Arregle, dos, profe. Dos contratos o ninguno. Juega el punto juego. Esta es la primera vez en la vida que tengo chance de ganarte. Ella merece justicia. No me vaya a dejar solos, hermano. No me va a pasar nada. ¡No me va a pasar nada! ¡No me va a pasar nada! Gracias por ver el video.